¡Hola Benchurtianos! ¿Cómo están? Yo soy Héctor y me está llevando la chingada Hoy es un mal día, hoy es un malísimo día Hoy odio este puto mundo donde vivo ¿Por qué estás mal Héctor? ¿Acaso es por tu grano enorme que puedo ver gracias a tu cámara HD? No, es por otras miles de razones Tengo problemas de todo tipo hoy, y ayer, y antier No es un buen día para Héctor, ni para nadie estoy seguro Porque a todos nos espera lo mismo Como pueden ver tengo cajas atrás porque me estoy mudando y eso me estresa un poco Políticos, una patrulla, me atoré en un elevador, estoy enfermo Y ya llegué a esa edad en la que decir maldiciones no me quita el enojo ¿Quiero gritar maldiciones? Esos días en los que quieres decir ¡CHINGAS A TU MADRE! No, la verdad sí me hace sentir mejor eso Pero no puedo gritar tanto porque Omar Fierro vive abajo Ya sé que ya me voy a mudar, pero Omar Fierro se va a enojar si grito Si me está escuchando y sube ¿Qué tal si sube y me regaña Omar? Ah Omar Fierro, vete a la verga Pero bueno, esta semana está por acabarse Y tal vez todo mejore Tal vez no, probablemente no Hoy no es un buen día Pero Les voy a transmitir cosas buenas Les voy a transmitir buena vibra ¡Pinches celulares! Todo, todo, todo sale mal Pensé que había perdido mi celular, pero no lo perdí Y pasaron cosas terribles Hoy no es un buen día Ni ayer ni antier ¡No! Así que les pedí el mejor consejo que les hayan dado Y vi comentarios que decían ¿Por qué pides consejos si no los vas a leer? Pues los leí todos, pendejos Los leí todos Hice una recopilación y aquí están, ¿ok? Seguir adelante sin mirar al pasado Estudiar No comerme los mocos No regreses con tu ex Por algo es tu ex Come frutas y verduras Siempre usa condón Usa bloqueador solar No te enamores demasiado Trata a los demás como quisieras ser tratado Deja de pensar y empieza a actuar No te la jales tanto El hombre llega hasta donde la mujer quiere No te rasques los testículos en frente de la gente Consigue una novia de manos chiquitas Para que todo lo que agarre se le haga grande Busca un chico que te despinte el labial No el rímel Solo hay una persona a la que debes impresionar Y ese eres tú Todo pasa por alguna razón Solo escucha los consejos que pidas Esto no aplica aquí Porque estoy dando consejos a lo pendejo Pero en la vida real Solo escucha los consejos que pidan I guess, I don't know Mírenme, mi vida no es perfecta Si siguiera estos putos consejos No estaría como en esta crisis Crisis, así se llama, crisis Crisis, 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 crisis existencial No te tomes nada en serio Te está viendo la cara de pendeja No le creas Siempre que tú seas bueno en algo Habrá un niño en China que sea 10 veces mejor que tú Deja de acosar a tu ex Move on Querer es poder Si la vida te da la espalda Agárrale una nalga Siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso Si vas a cagar, fíjate si hay papel No dependas de nadie Un condón es más barato que después andar comprando pañales Si no sabes, no hables Arrepiéntete de lo que no hagas No metas el dedo en la tostadora Nunca sufras por alguien que no te hace en la vida Si no quieres que nadie lo sepa No lo digas Mientras puedas chingar, chinga Báñate Nunca cambies tu presente por un pasado que no tiene futuro Haz pipí antes de salir de tu casa Cuando bañes a tu gato no lo mires a los ojos Nunca olvides de donde vienes Porque tarde o temprano regresas Toma 6 meses de tu vida Ponlos en una maleta y ve a conocer el mundo La felicidad no es una meta, es un estilo de vida Sin globito no hay fiesta A la mierda la sociedad Preocúpate por ti y por ser feliz Mátala Con una... ¿Puedo hacer esto? Mátala con una sobredosis de ternura Carita feliz No voy a cantar Volver con tu ex es como tragarte tu propio vómito Ni todo el amor Ni todo el dinero Nunca compres tiempos compartidos Que te valga madre No hay nada más lindo y más sano que cada quien haga lo que le dé su pinche gana Cómete un pan Cómetelo Cómetelo Déjate ahí Siempre usa calzones limpios Nunca sabes quién los pueda ver Este lo voy a leer porque es como de una mamá Que un novio o una novia es un complemento en la vida Más no la vida misma La pareja no debe ser tu felicidad Debes disfrutar y compartir tu felicidad con él o ella Atentamente Una mamá benchortiana Pórtate mal Pásala bien Y después Niégalo todo Cuando aprendes a morir Aprendes a vivir El corazón con miedo a romperse Nunca aprende a bailar El sueño con miedo a despertar Nunca se arriesga El alma con miedo a morir Nunca aprende a vivir Tienes toda tu vida para hacer lo que quieras hacer No te adelantes Si quieras empezar a fumar Y a tomar Y a coger Solo para parecer cool No te vas a ser mejor persona Solo te vas a ver como un pendejo Si te adelantas a las cosas No te lo metas por ahí No seas pendejo No te ilusiones tanto con ella Todavía no es tu novia Es mejor dar Que recibir No te metas los dedos en la nariz Si te enamoras de dos personas Quédate con la segunda Porque si de verdad hubieras amado a la primera No te hubieras enamorado de la segunda Sigue tu instinto Y no dejes que te roben tus sueños La mejor manera de librarte de una tentación Es caer en ella Haz todo lo que quieras Siempre y cuando no afectes a los demás Disfruta, coge y bebe Que la vida es breve No fumes No fumes La vida no es para entenderla Es para vivirla No des consejos Y ya sé que Es muy irónico Que esté con ustedes Tratando de darles un poco de entretenimiento Cuando yo estoy sufriendo Y aún así resulte de una manera cómico No entiendo Digo, yo lo estoy haciendo Nadie me está obligando Es muy raro esta interacción que tenemos ¿Conocen al loco? Le voy a hablar al loco ¡Contesta! ¿Qué pedo, güey? ¿Me vas a poder ayudar? ¿Qué? ¡Que si me vas a poder ayudar a mudarme! ¿Qué? ¡Que si me vas a poder ayudar a mudarme! ¿Tú quieres? ¡Sí, sí quiero! ¿Ok? ¿Qué? ¡Estás en un video! Estoy grabando esto Solo quería ver si me decías que no Demostrar que eres mal amigo Pero dijiste que sí Entonces eres buen amigo Bueno Dale, bye ¡Woo! Tengo un amigo ¡Aaah! No, vamos a empezar en chinga Para terminar en chinga Mi día es malo Pero el día de hoy puede ser bueno ¡Les tengo más becas! Y esta beca es para París, Francia Para París Abajo está el link Chequen qué pedo Vayan a París Tienes que tener entre 12 y 29 años Para participar por esta beca 12 y 29 Todos los que estén en medio de estas 12 edades Chequen el link de abajo También les tengo música gratis ¡Woo! ¡Música gratis! Ideas Music está regalando música este mes Así que abajo también está el link Chequen la música De hecho necesito escuchar música Para sentirme mejor hoy Abajo está el link Es hora de Es hora del bote de la... En este bote de los libros Les voy a enseñar una animación Del libro que les recomendé la vez pasada Que se llama Purga Está censurado Porque está algo fuerte Pero voy a poner un link Para que si quieren ver la versión completa La vean Que se llama ¡No! ¡No! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Peruchera de estuche, putos!